Y bueno, le informé hace un momento que el INE prohibió al presidente hacer alusiones de Xochitl Gálvez y también lo señaló como autor de violencia política de género. Gracias Xochitl por contestarme para tener una primera reacción tuya. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Espero que tengas buena recepción. Voy aquí rumbo a Neal. A ver, pues... He estado un día y más. Algo de Jerétaro. Sí, a ver, dime. Una primera reacción a la decisión del INE. Bueno, primero que alegro esta decisión. Primero porque fue por unanimidad. Ustedes conseguiron las dos consejeras y alguien... Sí, pues está por Ameal. Pues no que todo México es territorio. Ya, ya se me fue. A ver, ¿me escucha Xochitl? Bueno, claro. Xochitl, ¿te puedes detener un momentito por ahí en ese... Estoy detenida, Joaquín. Ah, perfecto. Estoy detenida, pero voy a ver si un poquito más adelante. Ahí estoy. Sí. Bueno. A ver si adelante Xochitl. Entonces, estabas... Me decías que celebra la decisión del INE por unanimidad. Sí, porque mira, creo que sí le puse un curso en temas de... Porque decir que fui elegida por un grupo de hombres que me han impuesto, que me van a utilizar para ingredir al pueblo, que solo valgo por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo, que soy un... Él es tíger, es un empleado de la gente, que sí, es un empleado de la gente conservador, que nos quieren vender otras cosas, que una mujer que empezó vendiendo gelatina logró superarse. En fin, pues, claro que son violencia en cuestión de género, porque a una mujer no se le puede minimizar, menos en mi caso, que, fíjalo, una cantidad de trabajo personal, de... Hijo, no te estoy escuchando. Te marco otra vez, ¿sí, Xochitl? ¿Por qué? No, 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 no te estoy entendiendo con la debilidad de la línea. Voy en corte y te marco. Bien, te recupero, Xochitl. Ahora sí, desde el principio, qué bueno. Gracias por aceptarme la llamada. A ver, la primera reacción, retomo todo, de la decisión del INE de que el presidente no te puede aludir en la mañanera, y de que está señalado por violencia política de género. A ver, primero reconocer esta decisión del INE, porque fueron tres votos a favor, cero en contra, y eso habla de una unanimidad. Me encanta lo que la consejera Zavala dice, que al presidente le tiene que quedar claro que esas manifestaciones hoy se llaman violencia política en razón de género, y eso ya no es permitido. El decir que yo solo valgo porque nací en un pueblo, que la oligarquía me va a utilizar, que soy la candidata del bloque conservador, o que nos quieren vender una farsa, que una mujer que vendió gelatinas ha logrado superarse. Pues son todas estas actitudes machistas del presidente en contra de una mujer que, por supuesto, no haría en contra de las mujeres de su partido. Entonces, Joaquín, creo que el que ya se le señalen las medidas cautelares, pues el presidente tiene que empezar por acatarlas. Entonces, cuando tenemos un país incendiado porque no hay Estado de derecho, pues el país es un hombre que no respeta la ley. ¿Cómo le va a exigir a los delincuentes que respeten la ley si él no quiere respetar la ley? Entonces, yo le diría al presidente, la ley es la ley, y aunque le pese, pues la tiene que respetar y tiene que dejar de agredirme. Porque lo que busca hacer desde la mañanera, pues es tratar de descarrilarme. Seguramente vio el evento ayer en Querétaro, donde sin ningún acarriado, sin ningún despensa, la gente llega por emoción. Había más de 3.500 personas en la plaza de arma. Y eso lo debe de tener preocupado, lo tiene desencajado. Pero yo voy a seguir haciendo lo mío, que es llegar a las personas y poderles decir que hay otra manera de gobernar sin odio y sin violencia. Yo digo que esto es delirante porque, mira, en un principio, hace muy poco, hasta antes de que el que destapó fue el presidente López Obrador y te proyectó, ese fue el impulso inicial. O sea, a ti te destapa y proyecta el presidente López Obrador. Tú querías la Ciudad de México. El presidente de tu partido no te daba espacio. Y resulta que ahora eres la candidata opositora, precandidata opositora, pues más conocida, más mencionada. Y tu proyección, insisto, no se puede entender sin el empuje que te ha dado el presidente López Obrador. Así es, Joaquín, pero pues hay una historia, hay un trabajo, hay resultados. Estoy llegando aquí a San Agustín, Mezquititlán y voy para Mialco, donde, por ejemplo, hay una mujer que recibió un apoyo para un proyecto productivo. Hoy genera más de 50 empleos. Es una mujer que ha visitado 15 países con las famosas muñecas. Entonces, la gente recuerda el buen trabajo y eso es algo que el presidente no va a poder evitar. Los caminos, las electrificaciones, el trabajo que hizo en comunidades indígenas, la gente lo recuerda. Entonces, yo mejor me voy a ir a recorrer el país, hablar con las personas y pues dejar de lado al presidente, porque creo que él va a seguir violentándome, pero lo único que te puedo decir es que no me va a doblar. Yo no tengo duda que no te vaya a doblar. ¿Sabes qué me preocupa? Los partidos de la alianza opositora, el impresentable de Alejandro Moreno, Marco Cortés. Joaquín, este es un proyecto que se está construyendo con la gente. Llevo cerca de 400 mil firmas. Yo le pediría a la gente que siga firmando. Es muy importante porque vendrá una elección el próximo 3 de septiembre. Y tenemos que hacer que la gente tome esta decisión. Y en este caso, ya que los partidos políticos se abrieron, porque si no se hubieran abierto, hubiera sido imposible que yo fuera o estuviera en este proyecto por parte de los partidos. Entonces, yo me siento contenta de que la gente me dice, tenemos esperanza. Creo, Joaquín, que la esperanza nunca muere y que hoy la esperanza cambió de manos. Ya no la tiene la 4T. Con tu irrupción, así le llamo, Xochitl, pues lo que ya era un mero trámite, sí se daba por descontada la victoria electoral de Morena en 2024, el año que viene, pues, el 2 de junio del año que viene, pues ya no lo es tanto, ¿eh? No sé si lo tengas claro. Todo indica que voy creciendo. De verdad, Joaquín, que quien viene y ve la emoción de las personas, hacen filas de dos horas para tomarse una foto conmigo, pues se entiende que algo está pasando y por eso el presidente está muy preocupado. Pero yo desde aquí voy a seguir trabajando, Joaquín, y muchas gracias de verdad por esta llamada y decirte que vamos a seguir, vamos a ver qué dice mañana el presidente, presidente, pero ya tiene que acatar las medidas cautelares. Gracias, Xochitl, que tengas un buen viaje. Un abrazo. Que estés muy bien. Gracias.